En el capítulo anterior vimos su montaje y pintado. Vamos a terminar con él y hacer la prueba de vuelo. Voy a entelar todo el planeador con este plástico termoadesivo de la marca OraCover. Se llama OraLight. Tiene la propiedad de ser el más ligero dentro de esta marca. Con esta plancha se le suministra calor y va quedando adherido. En superficie grande interesa alisarlo de esta forma, intercalando la aplicación de un poco de calor con un secador o con una pistola de capadora. La verdad que esto es un trabajo para hacerlo sin prisas. Lo bueno de este proceso es que el acabado es excelente y además la pintura queda muy protegida. El inconveniente es que se ganan algunos gramos y en un planeador eso pues no es bueno. Compruebo que los servos no estén forzados y que queden centrados. Al haberle puesto el OraCover me obliga a ponerle estos dos plomos de 5 gramos para que el centro de gravedad caiga en su sitio. Así es como se comprueba el centro de gravedad. Está perfecto. Pero nos hemos ido casi 30 gramos más de peso. ¿Volará? Observar que le he dado un 70% de exponenciales en profundidad y en alerones. De esta forma tengo mucha precisión en la zona central del stick como estáis viendo. Sin perder la cantidad de mando en los extremos. Bueno, vamos a ello. Vamos a ello. En las palmeras podéis tener una apreciación del viento que hay. Otra cosa interesante es que a las gaviotas no les gusta nada este avión. Piensan que es un halcón y se van. El intentar cogerlo en vuelo es todo un reto. Pero no penséis que siempre lo vais a conseguir. Ha aumentado la velocidad del viento. Además voy a ponerme en este acantilado. Vamos a ver cómo se comporta. ¡Uf! ¡Peligro! Ha entrado en la contragladera. Aquí la presión de aire es muy baja. ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que ya os hacéis una idea de lo que da de sí este planeador. Gracias por visualizar este vídeo y hasta la vista. ¡Gracias!